Hola, mi nombre es Ana Gómez y el México del futuro que quiero es que sea más seguro con muchísimo apoyo para la educación, al deporte, que sea más ecológico que cuidemos el planeta y que no nada más se diga en televisión o en cualquier lugar que cuidemos el mundo si no hacemos técnicas, yo creo que eso es lo que falta y pues también que sea un México más unido.